¿Qué crees que pasa en el ser humano cuando somos solidarios? ¿Por qué crees que somos solidarios? Porque hay que serlo, hay que serlo. No solamente hay que ser solidario, hay que ser muy generoso. Y hay que pensar que cuando uno cosas de subasta, tú no estás comprando una cosa, o sea, tú lo que estás es dando dinero para una fundación, una fundación que suele ser niños, en el caso de Antonio, es para ayudar a que salgan a estudiar fuera. Bueno, da igual, la causa es siempre buena, pero es ayudar, y eso es fundamental. Si Elena Benarrós tuviera que dejar un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería? Tolerancia y respeto.